Como manda la tradición, el domingo más próximo a la festividad de San Antón se celebra la procesión por las calles de Membrilla. Tras la solemne visa celebrada en la parroquia Santiago el Mayor, la banda de música abría el cortejo de la procesión de la imagen de San Antón, que era portada a hombros por los miembros de su hermandad. Acompañando al patrón de los animales, las autoridades religiosas y locales y representantes de la hermandad. Tras ellos, numerosos membrillatos acompañaron a San Antón en una fría mañana en la que pájaros, conejos y sobre todo perros fueron los animales más numerosos este año. Tampoco faltaron los caballos engalanados para la ocasión en una mañana en la que el frío propio de estas fechas también fue protagonista.